No es solamente que estamos las ocho horas aquí, sino que también hacemos visita a la comunidad y hacemos este trabajo que se llama extramural, entonces donde se hace énfasis en la promoción y la prevención. Entonces creo que eso permite también estar más cerca de la ciudadanía, trabajar con la comunidad. La expresidenta del Colegio de Médicos de Loja, Mercedes León, manifiesta que este cambio beneficia en especial a los sectores populares que requieren de atención pública en salud, ya que de cierto modo también con el nuevo horario se pone en juego la fatiga mental de los galenos. Hay algunos que no están muy de acuerdo porque la remuneración no es lo que corresponde a lo de ocho horas y si bien es cierto, esto fue un logro de la Federación Médica, no en base porque no querían trabajar las ocho horas, la capacidad intelectual que no se tiene, lo mismo con los últimos pacientes de las ocho horas que del inicio. Pero cuando vemos que van a ser por ejemplo seis horas y que el trabajo extramural también complementa esto, yo creo que esa flexibilidad debemos entenderla y eso también creo que nos beneficia para nosotros. Mercedes León considera que con este cambio se da más flexibilidad a la población, evitando aglomeraciones en horas de la mañana. La también exdirectora de salud además menciona que esta visión permite prevenir y promocionar salud. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.